Sé lo que estás pensando. No habías tenido una prisionera tan sexy. Los muchachos me aman, excepto Eric. Con él ya no quiero nada, porque este barco ya zarpó. Lástima. Eipo ya está prácticamente casado con la caloridonda de Astrix. Pero Patán y Patapé son mis pretendientes de emergencia. Ay, no puedo decidirme. Patán está papacito, pero demasiado bonito. A veces creo que está más enamorado de sí mismo que de mí. Solo hay espacio para una belleza en este amorío. Patapé me mantendría viva más tiempo si tuviera que comérmelo por estar varada en un glaciar. Pero siempre está hablando de dragones. No odias a las personas que no se... Sí, las odio. Bla, bla, bla. Es tan aburrido. ¿Y si alimentas a los dragones con esta loca? Ey, ¿qué tienen de comer? Los crustáceos me sacan ronchas para que sepan. Es todo lo que hay en esa estúpida isla nueva. ¿No tienen almejas? Son como boquitas con comida adentro y ya masticada. Como mamá nos la daba. ¡Ya basta! La criatura más irritante que se ha cruzado en mi camino. ¡Vete! ¡Por favor! ¡Te lo suplico! ¿Dónde está el baño? Tengo que ir a... ¡Ya, perdón! ¡Dioses! Con razón tienes cana.